Bueno, por el momento la causa que está tramitando la Fiscalía es una causa de grooming. Brevemente les comento el caso, esto bien como se te hallaron ustedes. Estamos hablando de un caso, un chico a un menor de edad de las inferiores de Grumings All Boys que recibió mensajes, entabló un intercambio de mensajes con esta persona, la cual se hacía pasar por masajista y también como exjugador de fútbol. Comienza a querer entablar una relación de confianza y en el momento que esto empieza a avanzar, siempre hablando de cuestiones de fútbol, cuestiones de lesiones, etc., este joven, este jugador, empieza a notar que los mensajes comienzan a ser un poco más extraños, donde le pedía que no le cuente a nadie que estaba hablando con él, si le podía presentar a más compañeros. Ante esto, se alerta, le da conocimiento a la gente de las inferiores del club, quien hace la denuncia, se contrata con la Fiscalía y se logra la detención de esta persona en el día de ayer en el centro de Rosario. Me pregunto si a partir de la denuncia que hizo este chico, entiendo que el gabinete psicológico también fue importante para que él pueda contar qué era lo que le estaba pasando, si a partir de esta denuncia hay otros chicos que también fueron víctimas al menos de este delito de Grumings por parte de este hombre. Bueno, por el momento tenemos solamente un caso denunciado. A esta persona se le secuestró en el día de ayer una computadora y un celular, que fueron enviados a peritar, que bueno, habrá que ver que sale de esa pericia si había intentado mantener contacto con otras personas también. A ver, corríjame, si lo detienen a Carranza por el delito de Grumings, ¿significa que va a salir en libertad en cualquier momento? ¿O tiene algún otro delito? No, a él mañana va a ser llevado a audiencia imputativa, donde la fiscal le va a imputar el delito de Grumings y se va a pedir una medida cautelar, esto es una prisión preventiva. Obviamente, bueno, se va a someter a la decisión de un juez, pero él mañana puede quedar detenido efectivamente o por un término de 30, 60, 90 días, o por el plazo de ley, como es aquí en la provincia de Santa Fe, que serían dos años, con una revisión cada 60 días. ¿Incluso por el delito de Grumings, que es un delito menor? Sí, porque tiene un máximo de cuatro años, el delito de Grumings va de seis meses a cuatro años y la fiscalía está habilitada a pedir una prisión preventiva, teniendo en cuenta los antecedentes de esta persona que puede entorpecer la investigación, puede profugarse, puede reincidir, como ya lo hizo. O poner en riesgo a otros menores, poner en riesgo a otros chicos. Hay algunos elementos que la fiscalía va a exponer mañana en la audiencia para pedir esa medida cautelar. O sea, ustedes van a pedir que quede detenido. Es lo que la fiscalía va a pedir. Bueno, obviamente la defensa tendrá sus exposiciones y el juez decidirá respecto de la presentación de ambas partes.